Oh mi alma destrozada, oh mi alma que no quieres, oh mi alma que no quieres Y al ver inútilmente, te río mis palabras, llorando a mi guitarra, sé a oír su voz Y al ver inútilmente, te río mis palabras, llorando a mi guitarra, sé a oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz del dolor, grita su nombre de nuevo si no la escucho Y diré, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño se muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar y quebranto Que recibes en tu madero, mi llanto, que ahora conmigo si no la quieras Muy, muy, muy bien Y diré, que aún la quiero, que aún espero, que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva Y el amor no tiene consuelo, que aún la quiero, que aún la quiero, que aún la quiero Y el amor no tiene consuelo, que aún la quiero Y eso que tú nos llamas no es por ahí no sabe Sí, eso que nos llama Díaz capa